Vamos con otras noticias caracol del día, sorpresivamente los usuarios del SITP de Ciudad Bolívar amanecieron sin transporte, para muchos llegar a sus trabajos fue un calvario, Transmilenio suspendió 25 rutas que prestan el servicio en esta zona de Bogotá. Andrea Restrepo, ¿cuál fue la razón y qué pueden esperar los habitantes en el transcurso del día? Catalina, buenas tardes, a esta hora en el portal Tuna la situación de movilidad se ha normalizado, nos han dicho los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar que regularmente el servicio de movilidad en esta zona es deficiente y más esta mañana cuando se encuentran que al menos 400 buses del concesionario Suma salen de circulación por problemas administrativos y provisionalmente ha dicho Transmilenio que en esta localidad más de 160 personas se movilizan a través de este servicio y el concesionario Suma cubre el 50% de esta población. Los paraderos de buses del SITP en Ciudad Bolívar amanecieron hoy más llenos de lo habitual. Y hasta el momento no ha pasado. Yo llevo aquí desde las 4 y media esperando transporte y no ha pasado nada todavía. Soy preocupado porque son las únicas rutas que todos tenemos. El caos lo causó la salida de más de 400 buses del concesionario Suma que operaba 25 rutas en esta zona y cubrían a más de 80 mil personas. Hemos tenido que caminar bastante, vamos para nuestros trabajos y no hemos podido llegar a nuestros destinos. Mi patrón, la conclusión que me dio cuando lo llamé le dije que no había transporte, hermano usted se quedó fue tomando por la celebración de Colombia. Según Transmilenio, la suspensión de estas rutas obedece a que la empresa Suma no pudo cumplir con las pólizas de ejecución de contratos requeridas por ley. Lamentablemente el día de ayer Suma no allegó las pólizas que amparan el contrato. Los contratos estatales no se pueden ejecutar, no se pueden operar. Cuando no hay amparos, no hay garantía. Todo esto también tomó por sorpresa a los conductores y operadores de buses. Como es una operadora diferente, pero no sé, la verdad no nos dijeron, no nos informaron nada sobre el tema. En este momento es una gran incertidumbre. Ellos piensan que Suma puede llegar a quebrar y por ende lo que Transmilenio hizo de una forma tan arbitraria con Suma, esto le puede tener un impacto negativo en sus finanzas. El concesionario Suma aclaró su situación. La posibilidad de conseguir la póliza de cumplimiento no se facilita, sino que por el contrario se vuelve prácticamente imposible. La salida de buses afecta a numerosos barrios. Ha dicho la gerente de Transmilenio que entre las medidas de contingencia, pero a partir de mañana se va a levantar el pico y placa ambiental en el servicio de transporte público y de esta manera van a quedar habilitados más de mil buses. Desde el sur de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.